Bienvenidos a esta jornada. Muchísimas gracias a todos y todas por el interés que estáis desmontando con esta jornada. Un agradecimiento especial a los representantes de partidos políticos que nos acompañan hoy, a pesar de las circunstancias que van a dificultar un poco la asistencia de algunos de los representantes políticos. Comentar que evidentemente estamos de todo corazón con las víctimas del accidente de ayer. También agradecer a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que nos apoya económicamente para organizar este acto dentro de un proyecto europeo sobre PAC y sostenibilidad social y ambiental. Este año tenemos varias citas electorales, tanto a nivel autonómico y municipal como a nivel estatal, y pensamos que era una muy buena oportunidad de traer el campo a los partidos políticos y por otra parte llevar los partidos políticos al campo. Y es por eso que hemos organizado esta jornada con dos objetivos. El primero, precisamente para que los partidos que han aceptado acompañarnos hoy puedan escuchar nuestras preocupaciones y sobre todo nuestras propuestas para el mundo rural vivo. Y luego, segundo objetivo, a la inversa, poder escuchar las propuestas de los partidos para el campo, nuevo modelo de agricultura para un mundo rural vivo. ¿Por qué nos parece muy importante esta conexión en un periodo electoral entre el campo y los representantes de los partidos políticos? Pues para mí hay una razón muy sencilla. Y es que hay muy pocas cosas de las que podemos prescindir, de las que, perdón, de las que no podemos prescindir, y una de ellas es comer. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo se estaba destruyendo a gran velocidad el tejido social que precisamente produce nuestros alimentos y luego también cómo se están destruyendo un ambiente sano para poder producir alimentos sanos para nosotros. Entonces, realmente aquí hay que reconducir la situación. La tendencia de los últimos 50 años ha sido precisamente de industrialización, de intensificación, concentración en manos de multinacionales del sector de la agricultura y alimentación, orientación hacia los mercados internacionales, y eso con consecuencias bastante graves, como la desaparición acelerada de pequeñas explotaciones. Recordar que en los últimos 8 años han desaparecido 3 millones de explotaciones en toda Europa, destrucción de la biodiversidad, contaminaciones, alimentos, basura, etc. La PAC, evidentemente, ha jugado un papel y sigue jugando un papel, pero también tenemos la oportunidad en la aplicación de esta nueva PAC, de este nuevo periodo de la PAC revisada. Tenemos que buscar las oportunidades para revertir esta situación, para recuperar una agricultura y alimentación sostenibles y en manos de las personas, en manos de los propios productores y en manos de los consumidores. Entonces, bueno, eso es un poco el porqué de esta jornada. La hemos organizado en tres bloques, como tienen en el programa. Después de una pequeña intervención de los organizadores, precisamente para transmitir nuestras filosofías, propuestas, tendremos un turno de intervención a los responsables políticos que lo deseen. Y luego también hemos previsto en cada uno de los bloques un diálogo entre el público, los responsables políticos y los propios ponentes. En cuanto a partidos políticos, decir que hemos invitado absolutamente todos los partidos que tienen representación en el Parlamento Español y en el Parlamento Europeo. Y, bueno, pues tenemos ahora, pasaré a presentar las personas que nos acompañan, que son los partidos que han respondido positivamente y de nuevo les agradezco. Entonces, pues precisamente voy a pasar a presentarles. Desde el Partido Popular tenemos al señor Juan Cruz Pérez Lapasarán, del Partido Socialista tenemos al señor Alejandro Alonso, de Izquierda Unida tenemos a Álvaro Sanz, de ECO tenemos a Alejandro Sánchez, de Podemos tenemos a Chuaku Rodríguez y de Bildu tenemos a Maite Aristegui. Creo que no me he olvidado. Ah, y perdón, y de Ciudadanos a Francisco Caparros, perdón. Es que como lo tengo en la lista así, lo siento. Una vez hechas las presentaciones, para entrar en materia me gustaría resumir muy brevemente la encuesta que ha realizado Amigos de la Tierra Europa, en ocho países europeos que tienen en sus carpetas, sobre la opinión de los ciudadanos sobre los alimentos de proximidad. Porque entendemos que en este nuevo modelo más social y más ambiental de la agricultura, los alimentos de proximidad es un apatá fundamental. En total se entrevistaron 8.362 personas, en España se entrevistaron más de mil personas que sean representativas de edades entre 16 y 59 años, y las conclusiones es que vemos un apoyo generalizado a la producción local de alimentos por parte de los ciudadanos. Algunas cifras que salen de esta encuesta son que 9 de cada 10 personas consideran que comprar local fomenta la economía local, fomenta en particular el empleo local, que 8 de cada 10 personas entrevistadas cree que una alimentación local facilita una dieta equilibrada y completa. Y además que ya existen hábitos de comprar local, comprar directamente a los productores, ya que 50% de las personas han declarado que a veces o a menudo compran directamente a productores. Pero la otra cara de la moneda es que las personas declaran que no tienen suficientemente información para poder realizar esta compra local y que por otro lado no tienen suficientemente oferta a su alrededor. En conclusión, y yo creo que para esta jornada el dato más importante de la encuesta es que el 90% de los ciudadanos considera que los gobiernos deberían apoyar más contundentemente la producción local de alimentos y el acceso a ellos. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción ya vemos que los ciudadanos están en la onda de otro modelo, están en la onda de retomar el poder sobre lo que quieren comer a lo largo de la jornada. Eso va a ser un elemento, pero evidentemente saldrán otros muchos. Y bueno, por lo tanto no me voy a alargar más, voy a llamar por favor a Hugo Hernández, que va a moderar el primer bloque y a Miguel Blanco, que es el que va a hacer la introducción del primer bloque. Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar a leer lo que tenemos aquí en el programa. La PAC ha sufrido diversas reformas y todas ellas no han hecho otra cosa que avanzar hacia un abandono gradual, pero inexorable, de las llamadas políticas de mercado o políticas de precios. Es decir, todo aquello que en palabras de la Unión Europea tenía por objetivo orientar la producción agrícola y estabilizar los mercados. El resultado ha sido la desregulación de la producción y la desestabilización de los mercados alimentarios, dejándolos muchos más expuestos a los vaivenes del mercado mundial alimentario y causando la desaparición de centenares de miles de agricultores y agricultoras y formas de producción familiar. Esta situación puede empeorarse en los próximos años si realmente fuera aprobada la propuesta del Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Europa, mejor conocido como TTIP, así como otros tratados de libre comercio. Quiero dar el paso a Miguel Blanco, el secretario general de la COAG, que va a profundizar sobre esto. Antes de ello, y antes de comenzar con la jornada, haciendo el papel de moderador, o como yo llamo, de poli malo, me gustaría plantear los tiempos que vamos a tener para esto. Es una jornada de hora 15 minutos este bloque. La exposición de Miguel Blanco tomará 20 minutos y luego procedemos a una jornada de presentación de los partidos de 30 minutos. Esto nos dejará más o menos para que cada partido pueda tener 4 minutos de intervención. Yo intentaré, en lo posible, tratar de controlar esos tiempos y lo que rogaré a los que estén exponiendo, procurar ceñirse esos tiempos para garantizar que todos salgamos en los horarios adecuados. Si les parece, intentaré, trato de encontrar la forma más modesta para señalar el tiempo. Intentaré, marcaré, bueno, marcaré o haré alguna señal cuando queden 30 segundos para que finalice el tiempo de intervención de cada persona. Luego, abriremos una ronda de preguntas y respuestas de 25 minutos. Entonces, únicamente pido, por favor, que tratemos de mantener estos tiempos para asegurar que todos podamos aprovechar, disfrutar y participar de la manera adecuada en este espacio. Así que, sin más, doy paso a Miguel Blanco, secretario general de la COAC. Gracias, gracias Hugo, gracias Lilian. No sé si esto es... ¿Va así? ¿Sí? Sí, sí, bueno. Lo primero, manifestar nuestro pesar por las víctimas del accidente de ayer, accidente terrible, y, por supuesto, trasladar nuestras condolencias a los familiares. Otra cosa no podemos hacer aquí. Agradeceros a los partidos políticos, a los representantes de los partidos políticos, vuestra presencia aquí, también por nuestra parte, y deciros que estamos elaborando una serie de propuestas de cara, precisamente, a trasladároslas con el fin de que podáis analizar si os conviene, si es conveniente incorporarlas a vuestro programa electoral en esta línea, precisamente, de Marcamos del Campo a las urnas. Así que tendréis vuestras propuestas concretas, justamente, para la elaboración de los programas, si así lo estimáis. Bueno, decir que este es el primer año aplicable o de aplicación de la PAC, en 2015, es el primer año de aplicación, y entonces puede dar la impresión de que ya está todo el pescado vendido, es decir, que ya está todo decidido. Nosotros, evidentemente, desde COA, no lo estimamos así, no vamos a dar ninguna batalla por perdida, aunque hayamos perdido batallas en todo este proceso de negociación de la PAC, hemos negociado la PAC, hemos discutido, hemos hecho muchas propuestas, y, evidentemente, hemos conseguido algunas cosas y muchas de nuestras propuestas, evidentemente, se han quedado en el camino, pero no vamos a renunciar a ellas. Por eso vamos a seguir siendo absolutamente críticos con la PAC, no solo con la reforma de esta PAC, sino con la PAC en su conjunto, porque pudiera haber una previsible revisión intermedia en el 2017, o en todo caso, porque siempre es posible un cambio. Dicho esto, decir también, porque, bueno, pues también hay una corriente contraria a las ayudas públicas para la agricultura, y aprovecha, incluso, o se aprovecha esa corriente de las críticas, críticas a veces fuertes, duras, que hacemos a la PAC, para considerar que no debe de haber apoyos públicos a la agricultura. No, nosotros creemos que debe de haber ayudas públicas a la agricultura, sencillamente porque es un sector estratégico, porque es la base de la alimentación, porque interesa a la ciudadanía, porque otra PAC es posible, y, por lo tanto, tenemos que aspirar a que las ayudas públicas vayan dirigidas a una PAC que sirva más a los intereses generales de la ciudadanía que ésta, y en el camino de la seguridad alimentaria que nos piden los ciudadanos, y en el camino de la soberanía alimentaria que defendemos, tiene que haber ayudas públicas, políticas públicas de apoyo a la agricultura y a la alimentación. De una manera simple y simplificada, podemos decir que, como en anteriores reformas, solo que en esta ocasión, de una manera más radical, entendemos nosotros, la PAC regula, de una manera desmesurada, enormemente burocrática, más que nunca, regula la política de ayudas al tiempo, puede parecer paradójico, no lo es, al tiempo que desregula drásticamente las políticas de mercados. Esta es la paradoja. La desregulación de los mercados nos preocupa especialmente, mucho más nos preocupa a la COA la desregulación de los mercados que la regulación de las ayudas. Continúa en el mismo camino que otras reformas, pero como digo, más drástica, la neoliberalización de los mercados. Prácticamente desmantelan los sistemas de intervención. No tenemos margen de tiempo, evidentemente, para poder pormenorizar, pero es así, los sistemas de intervención han quedado prácticamente en una radiografía de la nada. Las cuotas y derechos, ahí tenemos la más próxima, la de las cuotas lácteas, que desaparecen el 1 de abril, con todas las consecuencias que esto puede generar. Evidentemente, también las de vaca nodriza, las únicas que quedaban, han desaparecido los derechos. Los derechos de viñedo desaparecen en el 16, luego en el 21, definitivamente, y las cuotas del azúcar en el 17. Los aranceles y los contingentes cada vez se reducen más, por lo tanto, la puerta está cada vez más abierta a importaciones agresivas del mercado internacional, y con esto lo que se da es un jaquemate a un principio que nosotros seguimos y seguiremos defendiendo, que es el principio de preferencia comunitaria. Claro, esta liberalización viene acompañada de las normas y desregulaciones de la normativa comunitaria, de los acuerdos de libre comercio, euro-mediterráneos, con algunos o más preferenciales, como es Marruecos, Mercosur, que todavía no cuaja, pero sí bilaterales con países del Mercosur, y los transatlánticos, el Z con Canadá y el TTIP con los Estados Unidos. Ahí estamos, ¿no? Al final, con este tipo de acuerdos, no solo se desmantela la preferencia comunitaria, sino que no se respeta un principio que es básico y elemental, y que no nos viene a resolver todo, pero es básico y fundamental, que es el principio de equivalencia. El ámping social, económico y medioambiental que se incorpora con estos acuerdos, pues da al traste, en definitiva, con modelos, modelos sociales de producción, modelos sostenibles de alimentación, favoreciendo intereses mercantilistas y especulativos de los grandes operadores multinacionales, fondos de inversión que se han fijado en las commodities y, en general, en el sistema alimentario para hacer negocios. Volatilidad de precios, esas son las consecuencias, desequilibrios en la cadena alimentaria, caída de rentas, y algo fundamental, importantísimo para nosotros, un cambio de modelo alimentario, y con un cambio de modelo alimentario, el desmantelamiento progresivo de un modelo social de agricultura. Se va hacia la estandarización, tanto de la alimentación, como la estandarización de la producción agraria. Antes influía, históricamente, desde la producción agraria en el modo de alimentarse. Ahora es el sistema alimentario, el modelo alimentario, quien condiciona totalmente, casi totalmente, vamos a dejar algún margen, la propia, el propio modelo de producción agraria. Entre los acuerdos preferenciales, o los acuerdos bilaterales, como no hay margen y no hay tiempo, quisiera hacer algún apunte sobre dos muy en concreto. El acuerdo con Marruecos y el TETIP, Unión Europea-Estados Unidos. Nosotros siempre nos preguntamos a quién benefician estos acuerdos. El acuerdo con Marruecos, que hace coincidir los calendarios de producción y de comercialización con toda nuestra producción del área sur y mediterránea, y por lo tanto nos pone en una situación de dificultad de cara, no tanto al presente, sino a medio y largo plazo para mantener nuestras propias explotaciones, dadas las circunstancias de producción bien distintas y el dumping que hablábamos antes, laboral, etcétera, etcétera. ¿A quién beneficia? Y aunque pueda parecer demagógico y a alguien le parezca, yo lo que tengo que decir es que existe un tal Mohamed VI, con todos los respetos, quien tiene una empresa que es Dominios Agrícolas, con 12.000 hectáreas de la mejor tierra en Marruecos, que es el principal exportador de tomates y de otras hortalizas. Tiene más empresas, por supuesto. Que como las multinacionales europeas, operadores, exportadores, tanto franceses, también españoles, aplican el dumping social y medioambiental en su país, donde se pagan 6 euros al día por trabajar de sol a sol y sin garantías sociales. Claro, este señor tiene 12 palacios, 30 residencias y 1.200 sirvientes. No creo que con este acuerdo estemos favoreciendo a los campesinos, a los agricultores y agricultoras de ese país. Estamos favoreciendo otros intereses. Y estamos favoreciendo el uso de materias prohibidas en la producción de tomate y otras hortalizas. Prohibidas aquí, sí, y autorizadas allá. Y los controles dejan mucho que desear porque hay muchos intereses deseables de tipo económico y mercantil. Y en cuanto a las centros atlánticas para el comercio y la inversión, que se iniciará la octava ronda, quizás con la misma opacidad, si no lo podemos evitar, y falta de democracia que se ha caracterizado hasta ahora, se están negociando lo que se nos dice que son líneas rojas. Cuando se negocia una línea roja, está claro que ese rojo se diluye. Luego ya no son tales líneas rojas si se están negociando. Y eso nos preocupa porque el riesgo de modelo alimentario y de modelo social agrario está ahí. Está ahí. 14 millones de agricultores se la juegan de agricultoras en la Unión Europea frente a 2 millones en Estados Unidos. Modelos de explotación completamente diferentes. Eliminación progresiva de aranceles y contingentes. Esto ya se está haciendo en todo caso en la Unión Europea. Nos preocupa todavía más la normativa regulatoria, los elementos regulatorios. El poner en solfa, en cuestión y en riesgo, los estándares de calidad y seguridad alimentaria y medioambiental. También la lucha contra el cambio climático, por lo tanto. Que son superiores esos estándares en la Unión Europea claramente frente a Estados Unidos. Son superiores con diferencia. ¿Qué va a pasar con el principio de precaución para las OGM? Nosotros nos oponemos, nos oponemos a la incorporación, a la aceptación de los organismos genéticamente modificados y pedimos que se mantenga el principio de precaución. ¿Qué va a ser de esto? ¿Y qué va a ser aquí en España? Que producimos el 90% del BT-MOD-810, este transgénico. ¿Qué va a pasar con la carne hormonada, aquí prohibida, el rembuterol, etcétera? Con la leche que se produce también con las hormonas RBST, aquí también prohibida. Con las carnes cloradas, el pollo y otras carnes, aquí también prohibido. Antibióticos, muchos prohibidos en nuestro país, en la Unión Europea. La normativa higiénico-sanitaria superior, que se puede desmantelar. Las normas de bienestar animal, trazabilidad de los alimentos y el respeto a las figuras de calidad que no reconocen denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Todo esto para nosotros sí que son líneas rojas. No podemos aceptar de ninguna manera ningún acuerdo que sobrepase estas líneas rojas. Y para más, INRI, el establecimiento pretendido, al menos, del ISDS, el organismo privado internacional de resolución de conflictos, que da al traste en beneficio de las grandes multinacionales, da al traste con la soberanía legislativa de los países y, por supuesto, de nuestros propios sistemas judiciales. Por eso, este acuerdo es totalmente inaceptable, pone en riesgo la soberanía alimentaria. Muchos nos tememos que en esta negociación seamos moneda de cambio de nuevo el sector agrario y alimentario. Por eso, COA dice no al TETIP. Y Monsanto dice sí y pelea duro en favor del TETIP. Claro que Monsanto no es santo de nuestra devoción. Frente a la desregulación de los mercados se nos ofrece la autorregulación, mecanismos de autorregulación a los que nos agarramos como un clavo ardiendo. Los consideramos positivos. Los mecanismos de autorregulación en todo caso son positivos o pueden ser positivos, pueden ser herramientas favorables. Nosotros las queremos ver así. Ahora, ¿por qué no nos queda otra? Porque no tenemos mecanismos de regulación de mercados, pero no vamos a renunciar a esos mecanismos de regulación de los mercados por los de autorregulación. En todo caso, estamos luchando en este campo también, en la autorregulación. Las interprofesionales, algo tan importante, no me puedo extender, pero las interprofesionales carecen de algo que es fundamental, siendo un instrumento de autorregulación importantísima de la cadena. Y es que no podemos ni siquiera aproximarnos a una referencia de precios teniendo en cuenta costes de producción porque se nos echa encima las normativas de competencia de los organismos de competencia. Las organizaciones de productores, el paquete, el ácteo, la contractualización y la regulación, que en España sí, en Europa no, de la cadena alimentaria y que hemos valorado como positivo y el acuerdo de buenas prácticas que pueda salir próximamente. Son mecanismos válidos, pero cuidado. Estos mecanismos se quedan muy cortos y lo estamos diciendo. Las propias organizaciones de productores, ahí tenemos el ejemplo ahora de la producción de leche, lo estamos viendo con dos años y medio ya en vigor las organizaciones de productores y el sistema contractual y están ofreciendo en este momento a las industrias lácteas a 31 céntimos de euro por debajo de los costes de producción los nuevos contratos a los ganaderos. Contratos que habiendo peleado toda la vida por la contractualización, el ganadero se encuentra en la tesitura de si aceptaron un contrato a un año en esas condiciones porque es ahorcarse literalmente él, literalmente él. ¿Veis cómo los mecanismos a veces, si no se regulan las cosas, se vuelven contra nosotros mismos en la aplicación de los mecanismos de autorregulación? Y es porque se sigue manteniendo el códex alimentario de la Organización Mundial del Comercio como calidad estandarizada y obligatoria para todas las relaciones de los mercados, en los mercados. Es la Organización Mundial del Comercio justo la responsable fundamental de la desregulación, pero cuidado, la Organización Mundial del Comercio no son aquellos que no se sabe dónde están, somos nosotros mismos, es la Unión Europea, somos nosotros, son las políticas que se hacen aquí. Por eso nosotros pedimos que se saque la agricultura de la Organización Mundial del Comercio en el camino hacia la soberanía alimentaria, creemos que esto es absolutamente fundamental. Decimos, y si alguien lo entiende como una posición demagógica, ya lo sentimos, porque para nosotros es fundamental. La alimentación no es una mercancía, es un derecho de ciudadanía. Y como tal, nosotros lo queremos defender. Claro, a nivel comunitario no se regula la cadena en la Unión Europea. Por lo tanto, siendo como es una unidad de mercado la Unión Europea, no hay transparencia y hay una inseguridad jurídica enorme. No se ha regulado, aquí sí se ha regulado. Esperemos que no quede en papel mojado. Confiamos en que tenga un efecto. A nivel europeo no lo hay. Y por otra parte, no se han establecido ni se establecen las excepcionalidades agroalimentarias que son fundamentales, agricultura, alimentación, frente a la actuación de los organismos de competencia. Y sin esto, determinados mecanismos de autorregulación, como las interprofesionales y otros, nos sirven mucho menos de lo que nos podían servir. Regulación de los mercados, sensata, razonable, para hoy y para mañana, eso es lo que nosotros necesitamos. Fijaros que de lo contrario, la cuestión de la cadena alimentaria como un eje también de estructuración de los mercados se fortalece si no hay esa regulación y si en la autorregulación no hay un compromiso por parte de los eslabones que tienen el control precisamente de la cadena alimentaria, la posición de dominio. Decía antes el ejemplo del sector lácteo. Se están dando dos circunstancias de prácticas abusivas en los mercados porque aún habiendo y teniendo regulada aquí también, en la cuestión de la cadena, ya con más de un año de vigencia de esta ley, sin embargo, las prácticas abusivas son enormemente contradictorias, pero con el mismo fin unas y otras. Quiero denunciar el tema de la venta a pérdidas, que en leche muchas veces nos lleva a que una botella de agua, un litro de agua, nos cueste más que un litro de leche. Y eso es una aberración directamente, que interesa a unos y nos perjudica a todos, incluidos los consumidores, que quieren que las cosas sean serias y razonables. Pero al mismo tiempo, se disparan los márgenes comerciales cuando a ellos les conviene. Cinco cadenas, dos centros de compra, se reparten casi el 80% de la venta alimentaria en este país. El melocotón en el verano, este verano del 2014, con todo lo que nos estaba cayendo, con todo lo que nos estaba cayendo precisamente del veto ruso, se permiten, pagándonoslo a precio de miseria, venderlo a un 880% de margen comercial. Estas prácticas abusivas, unas y otras, aparentemente contradictorias, tienen un encaje perfecto respecto a sus propios intereses. Ya tengo el tiempo tasado, creo que ya me lo he comido todo. Puedo terminar ya aquí, un minuto y medio, entonces ya... Es que no hay manera, no me corrijo, lo siento, de verdad, para los que no me conozcáis, diréis, este debería venir preparado, ¿no? Que me conocéis, sabéis que me he preparado para no corregirme. Pero voy a hacer todo lo posible por acelerar ahora, de verdad. Se queda corto, claro, quiere uno decir tantas cosas. La PAC, en cuanto a la política de regulación abusiva y burocrática de ayudas, la otra parte, lo que no es mercado, es una política que nos venden como remunerativa y que nosotros tenemos que denunciar como una política no realmente remunerativa. Cuidado, el 75% de nuestros ingresos vienen de los precios, que son los que deben de ser remunerativos por el valor de lo que producimos, y no por las ayudas. El 75% depende de los mercados. Si estos son los que se desregulan, ponemos en riesgo nuestras rentas, nuestros ingresos, porque dependen principalmente, y así tiene que ser, de los precios, no de las ayudas, aunque estas también sean necesarias. Por otra parte, se dice, las ayudas de la PAC vienen a compensar aquellos bienes sociales que no remunera el mercado. Entonces, ¿qué clase de mercado es este que está ajeno al valor del producto? De qué producimos y de cómo lo producimos, porque no nos remunera. Bueno, porque el mercado está a la especulación, al beneficio especulativo, y no está precisamente a la valorización del producto, que es un alimento, que es la base justamente de la alimentación dedicada y destinada a los ciudadanos. Además, son unas ayudas injustas e indiscriminadas. Esta reforma no ha resuelto, tampoco con la convergencia, no ha resuelto el problema de las ayudas injustas e indiscriminadas. Algún dato. 900.000 perceptores PAC en España. Solo 300.000 menos cotizantes a la seguridad social. 3.600 perceptores cobran tanto como 500.000. La media en España son 5.000 euros. Por ejemplo, 25.000 o 24.000 en Francia. 5.000 euros de media. Pero hay 518.000 perceptores en España que cobran menos de 2.000 euros. La familia al año. La marca Domecq, ya sé que es demagógico, cobra 3,6 millones. Por ejemplo. Claro, esto nos lleva a lo que nos lleva. Caída de rentas, problemas en el modelo, no incorporación de jóvenes. ¿Qué políticas está haciendo con los jóvenes en este país? Hablando de las ayudas. Hablando de las ayudas. Los mercados hemos hablado ligeramente. Bueno, pues que si el 35% o sea, en este país menos de 35 años menos de 35 años son solo los 5% de los activos mientras que con más de 55 años es el 60% de los activos ya nos podemos dar una idea de la pirámide invertida que tenemos en este sector. Y sí quiero dar este dato. Los menores de 35 años en este país solo tienen acceso al 5% de las ayudas de la PAC. O sea, al 5% de las ayudas de la PAC. Y solo son el 3,5% de los perceptores. 28.000 perceptores, 28.000 perceptores de menos de 35 años frente al conjunto de los 900.000 perceptores. Camino equivocado. Camino equivocado el de la PAC claramente y el de las políticas de la PAC claramente por este camino no vamos a ninguna parte. Se han definido las ayudas como aquellas destinadas a la hectárea en lugar de ir destinadas a la actividad y al activo profesional. ¿A quién beneficia la ayuda por hectárea? Nosotros seguimos insistiendo que esto se debe revertir y se debe destinar al activo al profesional al que trabaja y vive directamente. Y por supuesto a la actividad que genera. Hemos planteado la modulación no ha salido adelante. Hemos planteado el pago redistributivo en las primeras hectáreas no sale adelante. Hemos planteado los topes por explotación no sale adelante. Y además para más higiene y para evitar justamente el que se desvíe la atención hacia el planteamiento oscuro en el modelo tanto agrario como alimentario se está intentando camuflar de verde la política agrícola común. Lo que nosotros decimos el verdeo de la PAC que es un verdeo de escaparate que es un planteamiento burocrático más que no contribuye realmente y no tenemos tiempo para poderlo argumentar a la lucha contra el cambio climático y que es absolutamente contradictorio el planteamiento de verdeo como legitimación de la PAC que se traslada a los ciudadanos completamente contradictorio con la liberalización de los mercados el pretendido acuerdo transatlántico con Estados Unidos al tiempo que aquí verdeamos las políticas agrarias solo como escaparate estamos abriendo la puerta precisamente a políticas contrarias a la lucha contra el cambio climático. Es un escaparate tenemos que perdón bien me como todo lo demás presupuestos sistema de regionalización decir que el sistema de regionalización pues pretende mantener un estatus quo los cheques territoriales que son más políticos a nosotros nos interesa el profesional esté en Aragón o esté en Andalucía el cheque territorial interesa a nivel político a nivel institucional y no cabe duda de que el sistema de regionalización intentando evitar la tarifa o la tasa plana que evidentemente nosotros también la rechazábamos se ha ido a un estatus quo cambiar algo para que no cambie nada y en ese sistema los avilos de frutas hortalizas viñedo porcino apicultura acunicultura avicultura habéis quedado en buena medida fuera precisamente de la reforma a la PAC penalizados justamente por no haber cobrado ayudas antes agricultor activo y actividad agraria la definición de agricultor activo apenas avanzado no me da margen para comentarlo pero no puede ser que se considere agricultor activo el que no de todos sus ingresos sino de los ingresos agrarios ayudas y producción la producción sea solo el 20% y además vaya una excepcionalidad ¿cuál es la excepcionalidad? que simplemente con mantener con el mantenimiento de las hectáreas es suficiente para considerarse agricultor activo hombre la vida contemplativa está bien con ayudas públicas ya es ya es más cuestionable nada sobre desarrollo rural nada sobre el resto de los temas porque se van a comentar y perdóname pero el colofón solo el colofón y el colofón es que estamos hablando a pesar de todo de un sector estratégico la agricultura creo que la sociedad en general así lo entiende y como tal nos exige ¿verdad? alimentos de calidad justamente para contribuir a una seguridad alimentaria una seguridad alimentaria que es evidentemente una necesidad y una exigencia ciudadana y en este sentido comprometernos con quien puede conseguir precisamente esta sostenibilidad tanto en la producción como en la alimentación que es el modelo alimentario sostenible y el modelo social de producción que nosotros estamos defendiendo es una exigencia ciudadana sí y precisamente porque es una exigencia ciudadana nosotros cumplimos o queremos cumplir precisamente con ese compromiso pero también es caminar por el camino de la soberanía alimentaria que apunta a la capacidad de decisión que tenemos que tener las sociedades y los países de definir nuestro propio modelo de producción y nuestro propio modelo alimentario por eso vamos a seguir defendiendo y potenciando el modelo social y profesional de agricultura y lo vamos a incorporar a las propuestas de programa electoral que os trasladaremos pidiendo expresamente una modificación o actualización de la ley de modernización del año 95 con el fin de aprobar un estatuto que llamamos de la agricultura social en la línea que decimos de proponeroslo en las propuestas de programa electoral en esta línea del campo a las urnas que nos hemos planteado en la jornada muchas gracias y disculpa bueno luego de la brillante exposición que ha dado Miguel procedemos a la a la exposición de los partidos en principio exponen quienes estén interesados yo sugeriría un orden comenzando de derecha a izquierda sin ninguna alusión ideológica comenzando con Maite que creo que está ahí en la del lado de de Bildu para que exponga no sé si prefieres acercarte y te acercamos un micrófono aquí está habíamos puesto la tril si quieres para que te vean y en el streaming también que tenemos a compañeras y a compañeros viéndolo por streaming intentaremos intentaremos tres minutos por presentación intentaremos buenos días buenos días a todos gracias por la invitación bueno tampoco habíamos preparado una cosa así muy preparada digamos era más bien venir a escuchar y a compartir con todos vosotros nosotros desde desde el País Vasco y me acerco más como Bildu y allá donde donde estamos gobernando sí que estamos tratando de llevar adelante dando pasos hacia otro modelo de agricultura hacia ese modelo social de agricultura que nos pide la sociedad tenemos que luchar por decir no a este tratado que supone una amenaza impresionante que supone arrastrar lo poco que queda arrastrar ese modelo que aún tenemos vivo aunque cada vez seamos menos y eso supone ponernos las pilas y decir a quienes gobiernan a quienes tienen el mando que no que no que no aceptamos este tratado que tira por la borda nuestro trabajo nuestra dignidad y lo que pide lo que pide la sociedad y ahí por ese nuevo modelo también quiero decir la igualdad como punto de partida y las mujeres hay en el centro de ese nuevo modelo igualdad de derechos igualdad de oportunidades y han sido las mujeres somos las mujeres las que hacemos más de la mitad de la producción las que más de la mitad estamos trabajando estamos manteniendo el campo y necesitamos realmente esa atención y estar ahí en el centro porque realmente hemos trabajado y hemos mantenido esa actividad agrícola ligada a la tierra sostenible y que ha cuidado esa alimentación que nos pide que nos pide realmente la sociedad y bueno otra fiscalidad otras ayudas otro otro modelo que bueno no me voy a alargar porque yo creo que muchas veces hemos defendido está muy claro lo que queremos es responder a lo que precisamente pide esa encuesta esa alimentación que dé salud que cuide el medio ambiente y que cuide la salud de las personas que sea una agricultura social y lo que comemos y en esa lucha vamos a estar ahí presentes y no vamos a no vamos a cejar por cambiar y desde luego ir dando pasos día a día y lo que estamos viendo es que la gente se está poniendo las pilas y en esos mecanismos de autorregulación que antes se comentaban sí por parte de los agricultores pero sí estamos mirando a lo que pide la sociedad intentando darles día a día eso bueno muchas gracias gracias pasamos con Podemos Soaku Rodríguez Bueno lo primero lo primero muchas gracias por la invitación en realidad sobre la PAC lo ha dicho todo Miguel Blanco la PAC que en principio nace con la nace con la idea de garantizar la producción de bienes de primera necesidad en Europa y de asegurar la cadena alimentaria lo que viene desarrollando con las diferentes reformas es someter a los productos de primera necesidad al mercado común o sea hemos ido viendo mientras que primero se especulaba con el precio del petróleo después se especulaba con el precio de la vivienda y ahora se está especulando con el precio de las materias primas y entonces vemos que aparte con los tratados de libre comercio como el TTIP o el tratado con Marruecos se pretende ampliar mucho más este mercado común se pretende regular los mercados y encima se están haciendo unas negociaciones a espaldas de la ciudadanía en el Parlamento Europeo donde nosotros tenemos compañeros nos dicen que las negociaciones del TTIP se hacen en despachos cerrados de espaldas a todo el mundo entonces lo primero que tenemos que demandar es que las negociaciones de los tratados que nos afectan a todos y a todas que se hagan con luz y taquígrafos queremos saber en realidad qué se está negociando con el TTIP qué se está poniendo en juego qué consecuencias va a tener para la ciudadanía y creo que eso es una demanda la primera que es muy entendible además de con estos mercados hemos ido viendo como lo dije que desde hace unos años se está especulando en el mercado de futuros con materias como el trigo la soja o el arroz poniendo en riesgo a gran parte de la población mundial más de mil millones de habitantes pasan hambre cuando la producción de alimentos es la mayor de la historia conocida entonces algo no funciona cuando la producción es la mayor del mundo es la mayor de la historia y hay mil millones de personas que pasan hambre algo no funciona pero este tipo de repercusiones no solo se dan a nivel macro no solo son cifras no solo son mil millones sino que aterrizando en lo concreto aterrizando en el Estado en el Estado español vemos como el Ministerio de Agricultura no ha hecho los deberes mientras que en otros países de la Unión Europea la PAC se ha aplicado de forma diferenciada por territorios por regiones por autonomías vemos que en el Estado español esto no ha sido así entonces yo que ahora venía de Sevilla del cierre de campaña de Sevilla allí la política agraria la PAC se establece de la misma forma que el sitio donde soy que Asturias entonces en un sitio en el que no tiene nada que ver mientras en Sevilla hay una gran producción hay unos grandes campos y en Asturias son microproducciones pequeñas pequeñas producciones muy diferenciado intentan aplicar una política agraria común para todo el Estado entonces vemos que el Ministerio de Agricultura no ha hecho los deberes y que mientras sigamos apostando por este sistema de liberalización de los mercados y bueno y las ayudas y regularizar las ayudas y burocratizar las ayudas lo que estamos haciendo es taparnos con un edredo muy pequeño que cuando lo estiremos para taparnos el pencho dejamos los pies al descubierto entonces esto vemos que no está funcionando por nuestra parte lo que vemos es la necesidad de reconvertir los sectores estratégicos o sea los grandes sectores productivos huyendo de las improvisaciones a corto plazo y apostando por un modelo de futuro y precisamente como hemos visto con la encuesta cada vez hay una sociedad mucho más preocupada por la alimentación como salud entendiendo que la alimentación es la base fundamental de la salud y que necesitan saber de dónde vienen los productos que quieren promocionar un comercio un comercio local un comercio justo y que demandan políticas que debengan en una verdadera soberanía alimentaria en la que tanto productores como consumidores se sientan a gustos en el intercambio de productos y sea justo para ambas partes nada más gracias Soakun pasamos con Alejandro Sánchez de Eco Hola buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación ¿no está? ¿ahora? muchas gracias a todos y a todas y gracias por la invitación yo vengo efectivamente por Eco por Compromís Eco que como sabéis estamos en el Partido Verde Europeo en el Grupo Verde en el Parlamento Europeo donde desde hace mucho tiempo el Grupo Verde viene luchando por una PAC más verde más sostenible y más social lo primero que tengo que decir es que para nosotros la última reforma de la PAC fue una reforma completamente fallida como bien ha expuesto Miguel Blanco no ha cumplido no cumplió para nada las expectativas que nosotros nos habíamos puesto y de hecho pues nosotros lo que vamos a intentar es que en la próxima reforma de la PAC volver a volver a volver a la carga ¿no? o sea en la en la reforma intermedia que se supone que tendrá lugar en la evaluación intermedia que tendrá lugar en el 2007 pues el intentar volver a poner en pie una reforma de la PAC con criterios sociales y ambientales que no son los que finalmente se aplicaron en la en la última reforma para nosotros la PAC debe estar basada en en varias cosas ¿no? en primer lugar en en los en primar la soberanía alimentaria de los países europeos y esto lógicamente pues ya adelanta directamente nuestra posición en cuanto a lo que es el TTIP ¿no? Nosotros pensamos que hay que proteger mucho más los circuitos de proximidad hay que favorecer el comercio local hay que favorecer la producción autóctona y eso implica toda una serie de incentivos hacia la producción local y hacia la producción ecológica frente a la invasión entre comillas de productos de baja calidad desde desde países terceros o desde o desde o desde la lejanía ¿no? Esto no es simplemente por una cuestión de proteccionismo local es también una cuestión que tiene mucho que ver con todo lo que es el comercio internacional la justicia del comercio internacional y la lucha contra el cambio climático cada vez que aquí llegan un contenedor lleno de corderos de Argentina o de manzanas de Sudáfrica pues eso son toneladas de petróleo toneladas de CO2 que se van a la atmósfera que además redundan en la desaparición de agricultores en casa ¿no? de agricultores y ganaderos y de ganaderos en casa ¿no? circuitos de proximidad soberanía alimentaria multifuncionalidad porque es muy importante que todo el mundo tenga presente que la agricultura no es simplemente la producción de alimentos la agricultura conserva el paisaje conserva la biodiversidad conserva recursos naturales como el aire como el agua y eso es fundamental tenerlo presente y entonces hay que tener en cuenta que las ayudas de la PAC efectivamente no son simplemente para remunerar los alimentos son para remunerar otros servicios que nos están prestando los agricultores y los ganaderos y que nosotros de alguna manera tenemos que tenemos que que pagar por ellos ¿no? lógicamente esto con unas condiciones con una ecocondicionalidad que como ya que como ya ha dicho el compañero de la COAG pues es mucho más burocrática de lo deseable pero que efectivamente tiene que estar ahí o sea es imprescindible que las ayudas de la PAC estén vinculadas a la ecocondicionalidad ¿no? y finalmente con lo que respecta a la PAC en sí un minuto para el desarrollo rural para nosotros el tercer pilar o sea el pilar del desarrollo rural está totalmente infradotado está infravalorado dentro de lo que son las políticas europeas concretamente en España pues está totalmente marginado porque aquí se ha primado muchísimo más la gran producción la producción latifundista la de los la de las grandes compañías agroalimentarias frente a la del pequeño agricultor y ganadero el agricultor de montaña en fin el de las zonas deprimidas que necesariamente necesitamos mantener para para entre otras cosas conservar variedades autóctonas conservar el paisaje conservar la naturaleza y todo eso es imprescindible que esté apoyado por la por la Unión Europea los planes de desarrollo rural los planes de desarrollo rural en España han sido aprobados sin transparencia sin participación ninguna ni por parte de agricultores ni por parte de consumidores ni por parte de ciudadanos locales y eso es un pilar fundamental para el desarrollo de para el desarrollo de de nuestros pueblos y de nuestro y de nuestro territorio finalmente el TTIP por supuesto nosotros estamos totalmente en contra del TTIP fue el partido verde europeo precisamente el que puso el que sacó a la luz las negociaciones oscurantistas y las negociaciones ocultas que se estaban que se estaban desarrollando entre Barroso y la y la y Estados Unidos y desde luego estamos totalmente en contra de totalmente en contra del TTIP lo ha explicado muy bien Miguel Blanco es imposible que en Europa se puedan admitir productos prohibidos o normativas o admitir productos que están producidos con normativa muy por debajo de la de la de la de la de la Unión Europea y por supuesto nosotros estamos totalmente en contra de la invasión transgénica que pretende el TTIP en Europa muchas gracias gracias Alejandro agradecemos a los partidos que intentemos también ceñirnos a los tiempos pasamos ahora con Álvaro Sáenz de Izquierda Unida bueno yo voy a intentar ser ¿me oís? sí voy a intentar ser breve y creo que es bueno ser breve porque yo creo que Miguel nos ha permitido ver el debate de fondo el debate de fondo aquí es si queremos o no queremos ser soberanos sobre nuestra producción agraria sobre nuestra alimentación sobre un derecho fundamental que así lo entendemos nosotros también y desde esa perspectiva trabajamos y a partir de ahí cómo enfocamos absolutamente todas las políticas que hacemos y que afectan al medio rural directamente porque es donde se producen los alimentos pero también nos afectan a todos cuando los consumimos yo creo que es una perspectiva que nos tiene que que regir a la hora de plantear cualquier política y sobre todo entender que el sujeto que tiene que defender el resultado de esa encuesta somos todos y todas es decir que no puede haber brecha entre el campo y la ciudad que es algo muy práctico también para el enemigo a la hora de situarnos en el escenario siguiente que es un poco al que nos tienen acostumbrados que cada cosita que se va negociando se va negociando al margen del conjunto del discurso general que tendríamos que mantener y por eso yo quería agradecer a Miguel el haber hilado también absolutamente todos y cada uno de los elementos que afectan a este debate y que luego pormenorizadamente alguno de los compañeros ya ha ido sectorialmente situando porque ese es el debate yo quiero lanzar aquí una pregunta también de cara al después ¿no? ¿queremos o no queremos ser soberanos sobre la planificación en materia política en materia de política agraria en materia de política de alimentación? y eso es un debate importante porque si queremos eso si queremos ser soberanos no podemos estar como dicen en mi pueblo sorbiendo y soplando a un tiempo es decir no podemos estar negociando un TTIP y viéndole ventajas en unas direcciones no podemos estar argumentando que hay controles que hay garantías de que los transgénicos están absolutamente conforme a la seguridad y lo digo por algún interviniente de después y así ya les suelto el romero y a la vez decir que no que sí que queremos soberanía que vamos a defender en la Unión Europea que defiendan en el marco de esas negociaciones en este caso concreto el TTIP los marcos de regulación no arancelaria que tenemos ahora mismo nuestra normativa comunitaria etcétera etcétera hay que ser claros y muy claritos y asumir que determinadas cuestiones no se pueden hacer las dos a la vez yo lo digo porque es importante ayer mismo tuvimos un debate que abordaba en el Parlamento que abordaba estas dos cuestiones los transgénicos que transversalizamos el debate en torno al TTIP precisamente y en torno a la última modificación legislativa en el marco de la Unión Europea con respecto a los transgénicos y otro debate posterior exclusivo sobre el TTIP en el que abordamos absolutamente todo lo que se está debatiendo aquí y un poco he de decir que coincidí con tu argumentación a la hora de defender que no se puede desregular que no se puede permitir que se especule con el ámbito de la alimentación que no nos podemos creer que haya absolutamente ninguna ventaja en el marco de un acuerdo entre un país como Estados Unidos y España y Europa en este caso con unas diferencias estructurales a nivel productivo tan salvajes Miguel las ha dicho ya las cifras y con unas diferencias normativas tan brutales y con unos actores y sujetos negociadores tan claros es decir pasó lo mismo con Estados Unidos y el NAFTA es decir un millón un millón de activos de trabajadores que se fueron a la calle en Estados Unidos no se habla de las repercusiones sobre México y Canadá lo que implica el ISDS por ejemplo en términos de pérdida de soberanía Canadá ahora mismo está sufriendo también las consecuencias de ese tratado en ese sentido hay que ser muy claridos y hay que decir no queremos el tratado de transatlántico con Estados Unidos porque queremos garantizar que la soberanía sobre nuestra alimentación y sobre nuestra agricultura la decidimos los hombres y las mujeres juntos consumidores y productores juntos de la Unión Europea ¿no? y a partir de ahí política agraria evidentemente claro que sí la política agraria no tiene que abordar solo la política de subvenciones además que tiene una carga absolutamente brutal recordar también que eran restituciones a la renta cuando entramos en la Unión Europea por la diferencia que implicaban los niveles de convergencia es que a veces se nos olvidan dónde vienen las cosas pero y ese 75% del que hablaba Miguel antes ¿qué? para eso no hay política agraria no hay intervención en el mercado no hay intervención en precios hay que regular hay que intervenir en el mercado de la alimentación es decir estamos hablando de lo que comemos todos los días y por eso nuestro grupo el grupo de la izquierda plural lo tiene claro y sin ambajes es verdad que esto es complicado y es verdad que a veces pues resta votos pero bueno yo creo que estamos aquí para ser honestos todos y todas en ese sentido se tiene que regular y se tiene que intervenir en el mercado de la alimentación no es posible que cuatro por ejemplo cuatro industrias lácteas gestionen y manejen el 100% de la distribución de la leche es decir tenemos la posibilidad de construir una alternativa que defina políticas por y para la gente y eso pasa por recuperar soberanía y en este caso concreto la soberanía alimentaria que no deja de ser otra cosa y acabo ya que es la capacidad de los pueblos de decidir hacia donde quieren orientar sus políticas agrarias y sus políticas de consumo en este caso concreto de alimentación yo para el debate después si queréis ya hablamos no hemos hablado de muchas cosas pero creo que es importante situar los ejes del debate las diferencias en los discursos políticos gracias muchas gracias nos quedan tres tres representantes más quiero hacer aquí un pequeño cambio porque tenemos entendido que tanto Juan Cruz del PP como Alejandro Alonso del PSOE tendrán que marcharse pronto así que daremos un poco más de tiempo para que puedan exponer y también que pueda permitir de que en la ronda de preguntas pues se pueden incluir también algunas cosas que puedan exponer que no puedan hacer porque se tendrán que ir antes entonces intentaremos seis minutos así que damos paso a Juan Cruz perdón José José Cruz perdón ¿sí? ¿ahora? sí bueno yo después de escuchado lo he escuchado quisiera hacer una pequeña intervención bueno en primer lugar agradecerle a COAG la amable invitación sobre todo para ubicar donde estamos como país para después justificar las políticas que se hacen desde el Partido Popular y desde el Ministerio de Agricultura nosotros como país estamos en la Unión Europea hemos tenido enormes parcelas de soberanía nos tenemos que someter a la libre circulación de personas a la libre circulación de productos producciones agrícolas libre circulación de capitales y sobre todo un tema muy importante a preservar lo que es la libre consecuencia es decir que tenemos una restricción en cuanto a lo que es el comercio este es el marco en el que nos movemos y tenemos unas obligaciones como país desde el año 92 la política agraria comunitaria que nos obliga a todos los países de la Unión Europea una política agraria comunitaria que es la primera política de la Unión Europea la que obliga o sea ningún país ninguna comunidad autónoma ninguna región puede hacer una política al margen de la homologación dentro de la Unión Europea y todo esto condiciona lo que es hacer política nacional dentro de este margen de posibilidades que tenemos como país nuestro partido en el Estado de la Cultura pues ha defendido a la agricultura española en su conjunto y la agricultura española en su conjunto pues se le ha defendido en esa política de la comunitaria que como digo obliga a todos los países y en primer lugar defendiendo por supuesto adecuado ya que como decía Miguel el 25% de las rentas agrarias realmente esa política de la comunitaria nosotros hemos defendido presupuestos adecuados y dentro de lo que es la negociación que ha habido en la Unión Europea en materia de política agraria pues hemos defendido lo mejor para la agricultura española en su conjunto dentro de los márgenes que permiten a esta política nacional hay que diferenciar pues algo más importante tenemos 17 comunidades autónomas y sociedades autónomas que tienen competencias plenas en materia de agricultura por lo tanto nosotros como partido nacional hacemos la política agraria nacional que consideramos la más adecuada en su conjunto defendiendo los diversos modelos de agricultura en la Unión Europea y dentro de esa política agraria nacional que hemos venido defendiendo a lo largo de estos últimos años pues se tiene una defensa de la agricultura una defensa del comercio alimentario nosotros en esta legislatura hemos aprobado también esa ley de mejora de la cadena alimentaria que intenta de alguna manera evitar esas prácticas abusivas en materia de comercio y repartir el beneficio entre todos ellos se está implantando hemos intentado también defender a la agricultura competitiva de esto dentro de esos márgenes que teníamos a nivel de política nacional intentando agrupar oferta agrupar oferta y en ese sentido pues hemos intentado proteger al mundo cooperativo con una ley de integración cooperativa que pretende de alguna manera generar masas críticas masas más amplias de producto para poder negociar aquí se habla de que había importantes operadores en materia de leche hay cooperativas en holanda que ponen a todo el país agrupar una cooperativa o dinamarca y entre altos metras cooperativas pues también van a hacer un poder un fuerte poder de concentración y opresión o enfrentamiento a esa gran distribución nosotros hemos creado esa ley de mejora de la cadena alimentaria que es palonera en europa que ha tenido muchas dificultades en materia de población como consecuencia de que invade terrenos de la libre competencia y que de alguna manera pues tenemos problemas con enormes colectivos incluso con la comisión nacional de la competencia todo esto hemos intentado hacerlo desde esa política nacional e incluso también proteger a esas denominaciones acabamos de aprobar recientemente una ley de denomaciones de origen de ámbito sobre regional en ese sentido vamos a seguir protegiendo lo que son consejos reguladores y producciones locales lo mismo estamos intentando hacer en todas las comunidades autónomas diferenciar productos diferenciar productos dotarles de una marca colectiva y en vez de esas marcas colectivas intentar por todos los medios mejorar su comercialización en cuanto a lo que es el tratado de libre comercio es bien cierto como decía el representante de un partido político que es la comisión la que negocia estos tratados es bien cierto que el Parlamento Europeo apenas participa en los debates son conversaciones que se llevan dentro de ambas restringidas como son las de la comisión pero que el Parlamento Europeo y nuestros parlamentarios intentan preservar y esos son los acuerdos que hay en el Parlamento Europeo de proteger lo que son el interés colectivo europeo en materia de agricultura es bien cierto que este acuerdo comercial se está negociando de una manera opaca pero nosotros vamos a intentar por todos los medios que esto también se lleve y se traslade al Parlamento Europeo que se puedan debater y que en ese sentido lo que son producciones europeas puedan ser defendidas pero es bien cierto que aquí imperan intereses generales de la Unión Europea tanto lo que son en estos tratados como también en la Organización de la Comercia y como país que hemos cegado esa soberanía a la Unión Europea pues muchas veces tenemos que someternos no nos gustan muchas de las aprobaciones y muchos de los acuerdos que se tramitan pero como les decía anteriormente nuestro país está sometido a esas directrices que tiene la Unión Europea no sé ¿tengo más tiempo o no? Tenemos un minuto más Un minuto más Bien Bueno ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en materia de agricultura de futuro? Bueno seguir agilando en lo que son las mejoras estructurales en la fusión de cooperativas en la Unión de explotaciones en el fomento de la agrupación de productores es un efecto que a nivel nacional es muy complicado como consecuencia de esas competencias que tienen las comunidades autónomas pero vamos a seguir intentando establecer mecanismos de colaboración con las comunidades con las comunidades autónomas en base a planes y programas comunes dentro de lo que es el ándato de la política nacional dentro de lo que son las posibilidades que tenemos como gobierno nacional intentar llegar a acuerdos para poder fomentar este tipo de asociacionismo asociacionismo que muchas veces tiene que ver con el ándato sopra regional como consecuencia de que al dotar de mayor masa crítica muchas veces las propias comunidades autónomas sobre todo las pequeñas no tienen dimensión intentar fomentar ese tipo de asociacionismo a nivel de ya no solamente integración cooperativa como la ley de integración cooperativa sino otros mecanismos de futuro otros mermos de futuro otros acuerdos de futuro entre comunidades autónomas para fomentar lo que es el dimensionamiento para intentar reager esa competencia esa competitividad y sobre todo lo que son proteger las producciones europeas que hay que entender que muchas veces la soberanía alimentaria regional o nacional es muy complicado y hay que intentar hablar de soberanía alimentaria europea y en ese sentido en la europea muchos países tienen otras visiones desde el país del sur de Europa lo defendemos una agricultura más pequeña más familiar pero desde los países de norte de Europa lo que quieren es pagar menos agricultoras más competitivas incluso hay países como por ejemplo Holanda que beben y tienen un comercio alimentario muy importante con el resto y lo que son las agricultoras y los intereses europeos en su conjunto en materia de protección de la agricultura es muy difícil nosotros sí que vamos a estar en la europea negociando negociando y negociando y beneficiando intentando defender la agricultura española en su conjunto y eso es lo que les puedo decir en materia de lo que quiere hacer el Partido Popular en futuro nada más y muchísimas gracias gracias a ti pasamos entonces con Alejandro Alonso del PSOE bueno muchas gracias por la invitación y a disposición y a disposición de todos vosotros y vosotras para contestar y sobre todo para seguir dialogando en la red o por teléfono o como queráis no es fácil en cuatro o cinco hay que hablar así más bueno no es fácil resumir la la tremenda y variada problemática que tiene el sector agroalimentario español europeo voy a tratar de dar algunas ideas bueno vamos a ver Miguel en su exposición y yo creo que lo hacía correctamente trataba de señalar los dos ámbitos donde se puede trabajar en política agraria en la PAC por una parte es decir en ese 25 o 30% de subsidios que llegan a los agricultores agricultores entre comillas llega a un montón de gente y el resto el 70% o el 75% que viene de los precios agrarios yo la primera idea que tengo que transmitiros es una idea de preocupación yo no quiero ser catastrofista yo creo que tenemos un sector agroalimentario potente en España y en Europa pero que tiene un horizonte de dificultad muy grande ¿por qué? pues porque en materia de la PAC ahora haré alguna reflexión mayor lo que es el dinero estrictamente viene menos y va a venir bastante menos a lo largo de este periodo por tanto ese 25 o 30% que luego irá por barrios que todo el mundo sepa que con carácter general va a ir disminuyendo y por tanto tendrá un efecto negativo pero en relación al tema de precios el tema de precios lo que estamos viendo es decir lo que es mercado está jugando toda esta política que se está desarrollando en Europa y en España está jugando muy en contra de la agricultura del conjunto de la agricultura porque los precios los precios estamos viendo que están en caída libre en el vino en el aceite en las frutas y el resultado de la aplicación de la PAC y de la aplicación de esta política de liberalización de mercados nos da como resultado la renta agraria del año pasado la renta agraria del año pasado por primera vez en la historia o sea porque esto es histórico ha bajado un 7,5% un 7,5% menos de renta agraria lo aguanta la agricultura la agricultura española porque tiene una base profesional muy potente pero ningún otro sector de la economía hubiera soportado sin graves contusiones una bajada de renta agraria como la que ha habido por tanto algo hay que hacer y en cualquier caso que tenemos que hacer entre todos pues reclamar más espacio político y mediático para la política agraria que lamentablemente en Europa y en España ha pasado a segundo nivel yo simplemente lo digo para que todos hagamos un poco de autocrítica si uno coge las páginas de los periódicos en España a lo largo de un año y dice a ver cuánto se ha hablado del carbón por ejemplo y no pongo ese ejemplo por decir una cosa y cuánto se ha hablado de la agricultura pues al final del carbón se habla muchísimo y representa muy poquito frente a la agricultura que no se habla nada nada más que en clave de sucede cuando hay una intoxicación cuando hay un problema siendo un sector básico y fundamental de la economía de nuestro país por tanto todo el mundo que se ponga las pilas porque si el sector agrario se calla pues la política pues irá por este camino ¿qué es lo que está pasando en Europa y aquí en España? pues en Europa los que mandan los que gobiernan están gobernando la Unión Europea bajo dos principios el primero de la austeridad menos presupuesto y así estamos viendo como todos los estados están llevando a sus parlamentos medidas para que la contribución de cada estado al presupuesto de la Unión Europea sea cada vez más bajo estábamos pagando en Europa un 1,1 un 1,2 del PIB al presupuesto europeo y estamos que no llegamos al 0,9% pues claro lo que no se puede es hacer más con menos presupuesto la PAC que es el capítulo más grande pues es el que más está sufriendo y las nuevas políticas pues están abriendo paso a base de recortes más o menos significativos en el seno de la política y por otra parte es la introducción de medidas de liberalización de mercados este es el principio fundamental de la PAC que tenemos que combatir porque no os equivoquéis estos principios hay gente a los que le viene bien incluso aquí en España una producción láctea sin cuotas claro tiene beneficiarios una explotación láctea en España que tiene un millón un millón y medio dos millones de cuotas como las hay que son factorías de producción de leche le viene bien un mundo sin cuotas porque tiene facilidad para dar al acelerador y producir incrementar su capacidad de producción y incrementar su contrato con el Leo Contanone que le vendrá muy bien ahora un ganadero de la cornisa cantábrica de Asturias que tiene 100 vacas o 50 o 40 que está en una zona de difícil recogida pues yo creo que en un mundo sin cuotas pues va a tener muchísimas dificultades para vivir y para eso está la política para eso está la política y la política es priorizar y lamentablemente desde mi punto de vista las últimas decisiones que se han ido tomando en la Unión Europea y también en España van en beneficio de esa podríamos decir agricultura muy 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 competitiva que puede vivir sin ayudas y sin regulación luego hay voy a terminar bueno una pequeña reflexión porque no quiero dejar de hacerla en definitiva lo que quiero decir que las cosas no son así por casualidad son así porque hay política la política beneficia a unos y perjudica a otros una reflexión en relación al tema de los acuerdos comerciales mirar yo yo creo que en esto hay que ser bueno en todo pero tenemos que ir a estos debates con la máxima seriedad y tratar de no ir a debates puramente fundamentalistas que sí o que no Europa y España dentro de ella es el principal es la principal región exportadora de alimentos del mundo Europa exporta más alimentos que nadie en el mundo por tanto Europa tiene que ver y España también con buenos ojos el establecimiento de acuerdos comerciales con el resto de países porque si nosotros cerramos fronteras los otros no las cerrarán a nosotros lo hemos visto con Rusia cuando nosotros le hemos aplicado unas medidas contra Rusia Rusia cerró sus fronteras y nos ha creado este problema que tenemos ahora ahora lo que no se pueden hacer es acuerdos comerciales a cualquier precio y el acuerdo comercial con Estados Unidos igual que el de Norte de África igual que el de Mercosur puede ser bueno o malo en función de las condiciones que se fijen en ese acuerdo y desde luego lo que Europa y España no puede tolerar es que nos obliguen a renunciar al modelo de protección de seguridad de bienestar medioambiental que tiene Europa nosotros somos los que tenemos que exportar ese modelo a Estados Unidos y a cualquier parte del mundo y por tanto la posición en este momento del grupo socialista que por cierto el tratado de la Unión Europea se aprobará si finalmente la comisión acepta el planteamiento del grupo de socialistas y demócratas en la Unión Europea porque ahora mismo hay dos bloques como diciendo los que dicen que sí a cualquier precio los que dicen que no bajo ningún concepto y los que decimos que sí estaríamos dispuestos a que hubiera un acuerdo siempre y cuando Estados Unidos aceptara los siete convenios que tiene que firmar con la Organización Internacional del Trabajo si tiene que aceptar que no o sea no nos va a poder imponer ninguno de sus parámetros de producción en relación al tema de de residuos el tema transgénicos el tema etcétera etcétera y si eso se hace así pues efectivamente Europa y España tendrá una gran oportunidad de conquista de nuevos mercados y por último en desarrollo rural una esta creo que estamos en la antesala de un fiasco de en aplicación de unas políticas fundamentales sobre todo para las zonas más desfavorecidas de este país muchas gracias bueno para concluir con esta ronda pasamos a la participación de Francisco Caparros de Ciudadanos Caparros Caparros yo muchísimo me temo muchísimas gracias por invitarme muchísimo me temo que voy a ser el más breve de todos porque desde mi organización está puesto Ciudadanos ha decidido respetar los tres días de luto por el accidente aéreo y ha suspendido todo tipo de acto público y todo tipo de comparecencia asistencia a debates y es la organización a la que yo pertenezco y a la organización que me debo en consecuencia nosotros teníamos un compromiso de estar hoy aquí y aquí estamos porque era era lo pactado y tenemos que respetar ese compromiso pero por otra parte pues también tengo que ser respetuoso con la decisión que han tomado mis compañeros y no debo participar activamente en ningún tipo de acto puramente político en consecuencia aquí estoy a su disposición para lo que quieran pero no puedo participar más activamente de todas formas yo creo que no echarán de menos a otro político más haciendo uso a la palabra yo creo que ustedes serán capaces de superar el trauma y en cualquier caso quizás hasta mi participación resulte más útil si estoy aquí sentado escuchando interiorizando aprendiendo entendiendo y sobre todo comprendiendo cuanto aquí se exponga muchísimas gracias y mis disculpas gracias bien agradecemos a todas las personas que han participado estamos un poco justo de tiempo así que intentaremos que la ronda de preguntas sea reducida vamos a habilitar ahora el espacio para que se hagan preguntas y una vez recogidas las primeras preguntas hacemos respuestas quiero recordar que luego habrán otros bloques y habrán otras rondas de preguntas también que se habilitarán en esos bloques entonces para tratar de compensar intentaremos esta vez reducirlo y pediremos también que tratemos nada más de ceñirnos a lo que estamos hablando en este momento así que si hay alguna persona que desee hacer preguntas ellos no estarán según entendemos sí no estarán así es a ver tenemos una acá alguien más quisiera recoger ahora las preguntas y luego vamos habilitando dos tres tres preguntas cuatro cuatro preguntas bien comenzamos con estas cuatro preguntas y y hacemos la ronda cada quien hace las preguntas y luego entonces las respondemos comenzamos por acá ¿no? la primera preguntas por favor y ya que estoy con la costumbre pues intentaré también dejar un minuto para formular la pregunta ¿ahora? ahora bueno yo a ver llevamos rato hablando aquí de libre mercado y de desregulación y eso y del y nos hemos casi casado con el liberalismo económico en Europa y quisiera saber dónde queda cuando para vender un bote de mermelada un kilo de yogur una docena de huevos a mi vecino me obligan a tener una instalación de 50 mil euros o más simplemente eso gracias la siguiente había una segunda persona creo que era por acá ¿no? sí dos tres y sí buenos días un poco yo al ser de COA no quiero extenderme mucho prácticamente nada porque nuestro secretario general ya ha expuesto la visión que COA tiene sobre la agricultura española y de los distintos territorios del estado pero creo que la agricultura y la alimentación el sector agroalimentario y ese conjunto no es la gestión medioambiental y la fijación de la población en el territorio ni siquiera tampoco solo la producción de alimentos es un sector económico y es un sector que tiene que caminar yo creo que hay de haber vuelo está la agricultura cercana de cercanía de venta directa pero también es una agricultura mirando el mercado europeo en un mercado donde todos somos miembros de ese mercado ¿no? entonces la agricultura el sector agroalimentario en España está en un peso de más de 80 millones de euros eso no aparece en los periódicos no aparece en el debate político no aparece en el debate mediático de este país está minimizado por los poderes fósticos por los poderes mediáticos y por los dos grandes partidos que han gobernado este país durante 35 años entonces yo lo que quiero decir es que el sector agroalimentario es fuente de empleo y de riqueza en este país yo vengo de Andalucía con un 36% de desempleo y que tiene unas condiciones magníficas pero de producción de alimentos pero que Europa y Madrid y incluso la propia Andalucía de los poderes políticos no es seguro aprovechar a lo largo de las últimas décadas ese gran potencial que tiene Andalucía para el desarrollo humano de las personas si en trabajo no hay no hay vida el trabajo dignifica el ser humano y el sector agroalimentario es fuente de empleo de varios millones de empleo en este país a pesar de las políticas aplastadoras de la renta desde el tema de los precios entonces lo que quiero decir es que ya está bien de fiesta señores del PP y del PSOE la fiesta ha terminado en este país y el resultado electoral en Andalucía del domingo pasado lo ha dejado bien claro es una visión muy segmentada por lo tanto lo que quiero decir es que y termino hay que ponerse a las pilas hace falta una política agraria propia propia y tiene que haber un debate público de altura con mayúsculas y pensar en el gran potenciar que tiene la agricultura y no trabajar y no legislar para las grandes multinacionales para la especulación de la alimentación muchísimas gracias gracias sé que había por aquí una persona y se me escapaba era sí bien hola buenos días yo soy Alejandro de Eco Salamanca vengo de un pueblo de menos de 100 habitantes de la provincia de Salamanca y quería preguntarle al representante del PP bueno no es sobre este bloque pero como se me oye no es sobre este bloque pero como se van a oír le quería preguntar en torno a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que nosotros entendemos que va a acabar con los pueblos con las competencias municipales de pueblos pequeños y que afecta claramente a nuestro futuro y también al representante del PSOE en este sentido sobre por qué apoya la ley de ordenación del territorio de Castilla y León que también vemos que claramente va a limitar todas las competencias municipales por las cuales nosotros vamos a poder defendernos en el futuro gracias gracias la última intervención especialmente al representante del PP a ver si desde la mesa creo que se está mucho mejor que yo podríamos poner a las claras que la exportación siempre no es buena en muchísimos casos que la exportación no es buena ni para la economía ni para el medio ambiente ni las razones y sobre todo y la pregunta es si con la soberanía alimentaria y con la exportación de la traducción el empleo aumentaría si tenéis hechos estudios o cuál aumentaría el empleo si no haría falta efectivamente ni que vamos solamente lo prescindible no importar nada desde luego en Estados Unidos ni en Estados Unidos como decía los otros entre los cuerdos de Argentina y las llamadas de los pancakes estos alemanes o gorditos del multa y la repa gracias visto esto entonces dejamos el espacio para las respuestas de los representantes del PP si he tomado nota la pregunta directa sería sobre la ley de racionalización y sostenibilidad y como la potenciación a la exportación puede influenciar en el empleo si yo quisiera decirle yo quisiera hacerle que con respecto a la exportación o sea mes a mes España va exportando más los datos en los últimos tres meses es que ha crecido el 4,5% a la exportación de producto alimentario al resto del mundo fundamentalmente y principalmente a la Unión Europea es decir que los datos de exportación son muy positivos con respecto a la potenciación de la población yo lo he dicho anteriormente que cualquier medida que pretenda incrementar la población de cualquier sector productivo debe contar con la autorización de la Unión Europea un país unilateralmente no puede potenciar ningún producto alimentario en el pasado había hasta cuarenta y tantas organizaciones comunes de mercado cada una de un producto pero hemos llegado a una fama en estos momentos a una prácticamente liberalización de producción por lo tanto eso tiene que ser en materia de incrementar la producción políticas europeas y que tienen que ser consensuadas y aprobadas por 28 países en cuanto a la ley de administraciones locales el Partido Popular en estos momentos lo que está haciendo y lo que ha hecho ha sido un análisis de la situación de la administración local en España más de 8000 municipios e intentar racionalizar lo que es la administración local es bien cierto que en algunos ayuntamientos y en algunos consejos y en algunas entidades locales menores pues van a sofrir o van a tener que reequilibrar lo que son las administraciones sin ser un especialista en este tipo de materias pero vamos que lo que se ha intentado ha sido regularizar este tipo de administraciones e intentar abaratar como consecuencia de las restricciones que hay en materia de gasto como consecuencia de un mayor gasto que hay en el conjunto del país que ingresó y eso es lo que yo le puedo decir en esta materia Gracias También damos espacio al compañero del SOE para comentar acerca de la ley de ordenación del territorio en Castilla y Leo Pero la verdad es que lamento no poder contestarte con forma precisa porque no tengo lógicamente conocimiento de lo que mis compañeros en Castilla y León han pactado si es que han pactado algo en el Parlamento regional en el ámbito en el que nos encontramos que es de política agraria desarrollo rural si te puedo decir lo que está haciendo el Partido Socialista El Partido Socialista celebró este fin de semana en Puebla de Sanabria unas jornadas en las que hemos aprobado un documento un documento marco de política para los pequeños municipios donde queremos manifestar nuestro compromiso específico con el micromunicipalismo de España y la importancia que tiene con el mantenimiento de toda esta actividad en la que reclamamos una política de Estado diferenciada en favor de los pequeños municipios porque efectivamente de la misma manera que decíamos que la política agraria era la ley del más fuerte son medidas que van beneficiando al más fuerte en relación a la prestación de servicio al mantenimiento de la vida en los pueblos esta competencia en la prestación de servicio está jugando en contra de los pequeños municipios y por tanto queremos que sirvan las elecciones próximas municipales y autonómicas para pedir reclamar a nivel estatal una política de Estado seria de apoyo a las políticas del medio rural ligadas fundamentalmente al mantenimiento de la población el desarrollo de actividades en este medio pero en concreto de este proyecto de ley no te puedo decir nada porque es que no lo conozco vale gracias con esto cerramos las preguntas quisiera dejar también un espacio si alguien más del panel de los partidos puede intervenir yo rogaría si perdón si si lo 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 podríamos dejar intentaría yo ahora abrir nada más para el resto de los partidos cerramos con miguel con una valoración final si entonces si alguien más sé que de aquí izquierda unida tiene y y tomando lo que dice la compañera en los últimos 10 años ha bajado la renta agraria un 13% los productos el precio de los productos en el mercado se ha incrementado la diferencia hacen márgenes comerciales de origen a destino hasta el 800% en algunos casos y las exportaciones han subido un 73% es decir a quien beneficia las exportaciones si yo no digo que sea bueno ni malo comerciar yo digo que así no y esa es la diferencia o sea decir el tip no tal cual está planteado no yo creo que hay que cambiar de paradigma a la hora de construir nuestro marco de relación y sobre todo teniendo en cuenta que no se puede jugar con las cosas de comer fundamentalmente y además en este caso concreto con literalidad yo simplemente para agradeceros la la jornada y sobre todo este rato me tendré que ir un poquito antes de que acabe pero intentaré escuchar a Jerónimo un rato después gracias creo que José también quería hacer José Cruz quería intervenir con algo más es que habían hecho una reflexión sobre la importancia del sector agroalimentario español es cierto que factura más no 80.000 sino entre industria y agricultura más de 100.000 millones que hay 2,5 millones de trabajadores y que la verdad la presencia mediática es prácticamente mala a pesar de que en el Senado la legislatura pasada se declaró sector estratégico mayoritariamente por todos los partidos políticos y la verdad es que el propio sector agroalimentario no ha sabido buscar ese espacio mediático para manifestar y hacer visible lo que es la importancia económica y laboral factura más del doble de la automación factura más del doble de las industrias químicas factura más del doble de la industria metalógica pero a nivel mediático la verdad es que apenas bueno yo creo que hay las organizaciones agrarias las organizaciones alimentarias pues tendrían que hacer causa económica intentar tener más presencia y ser un lobby como hay otros lobbies en el mundo económico español y europeo y en ese sentido buscar esa presencia en cuanto a lo que ha dicho la otra persona de las instalaciones 50.000 euros yo creo que en estos momentos lo que indican todas las en atreendos es que las instalaciones tengan suelos paredes lavables suministro de agua en definitiva lo que es una carnicería trasladada a una pequeña una pequeña industria no creo que sean 50.000 euros sino que creo que sería menor inversión pero en fin yo creo que las pequeñas industrias están en nuestro tejido productivo y en ese sentido yo creo que las comunidades autónomas potencian tanto en el país masco con más colectivas como en el lado masco como otras comunidades autónomas tienen sus marcas y las exigencias en materia de lo que es instalación de industria alimentaria es que hay una primera pregunta que yo creo que no hemos contestado ninguno y si me apetecía contestar cuando se nosotros hemos hablado tanto Miguel como nosotros de que estamos en un proceso de desregulación nos estábamos refiriendo o yo al menos a lo que se refiere a la intervención en los mercados o sea están desapareciendo las medidas de protección a la renta que había las compras públicas las restituciones a la exportación los almacenamientos todo esto es lo que está desapareciendo como elementos de protección a la renta y esto es lo que hemos denominado nosotros desregulación ahora es verdad lo que decía el compañero que sin embargo existe una hiper regulación en relación a los sistemas de producción cada vez hay más legislación en relación a cómo producir y cómo vender y eso es lo que ha hecho que el modelo europeo que defendemos es el modelo más garantista de la calidad de la protección de los consumidores de todo el mundo y yo creo que eso no podemos renunciar a él ahora bien yo creo y hablo aquí un matiz que esto yo creo que es para los programas en toda Europa especialmente en Francia y en algunos otros países se están abriendo en la legislación grietas o legislaciones nacionales para favorecer la producción del comercio de proximidad y por ejemplo en Francia es más fácil a un productor de aves de extensivo vender su producto porque le permiten sacrificarlo en la propia granja con pequeños requisitos frente a la legislación española que te obliga a llevar esas aves o esos conejos producidos y tal que te obligan a llevarlo a un macromatadero que al final el matadero se lleva el beneficio que hay entonces yo creo que puede ser compatible esa legislación de garantías de cara a los grandes mercados con abrir pequeñas puertas para favorecer el comercio de proximidad que yo creo que tiene futuro tanto en productos agrarios como en productos ganaderos y en eso a España le falta un gran recorrido que hacer gracias Alejandro yo te pediría si fuera brevemente por favor pues muy breve simplemente daros la enhorabuena por haber conseguido que el partido popular reconozca que el TTIP es un tratado opaco y que se está negociando de espaldas a la ciudadanía y que el partido socialista de la cara por fin y diga que está a favor del TTIP o sea creo que es un doble mérito es un doble mérito indudable por vuestra parte yo creo que con el TTIP hay que ser muchísimo más claro o sea el TTIP no de esta manera es imposible que pueda haber un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y España no puede haber un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y España que se negocia de espaldas a la ciudadanía que directamente todo lo que vamos sabiendo de él es que va en contra directamente de toda la normativa europea en materia de derecho medioambiental en materia de derecho alimentario y social o sea no puede ser o sea no puedo comprender como el Partido Socialista dice que que es que somos unos radicales los que le decimos no al TTIP no lo puedo comprender y si me permite es una cosa muy brevísima aquí se ha venido a decir por parte de que es que claro es que esto todo viene de la Unión Europea y aquí no se puede hacer nada no no es cierto o sea los estados como acaba de decir el representante del Partido Socialista tienen un gran margen de maniobra para trabajar dentro de lo que son las regulaciones de la Comisión Europea y de la Unión Europea hay un gran margen un margen enorme tan enorme como que se pueden hacer planes de desarrollo rural por comarcas específicas porque se puede hacer regulación específica para favorecer el comercio de proximidad para favorecer los productos y el etiquetado de calidad de zona etcétera todo eso se puede hacer dentro del Estado y no se puede echar directamente balones fuera y decir que es que todo viene de que es que todo viene de Bruselas es falso el Partido Popular tiene una política agraria simplemente favorecedora de la gran industria y del gran comercio agroalimentario y ya está y punto pelota y esta es la realidad gracias gracias Alejandro y gracias nuevamente a los representantes que bueno desafortunadamente hemos tenido que adelantar algunas cosas también por la valiosa participación que tenemos de José Cruz y de Alejandro Alonso que desafortunadamente pues tendrán ya que partir y no poder participar de todo este rico debate que sabemos que todavía continúa y abre muchas otras puertas para seguir explorando sobre este tema agradecerles también el tiempo cerramos con esto este bloque y pasamos entonces al siguiente así que gracias 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 a todos y a todas aplausos 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 gracias